Vamos con Tommy que está con Lourdes Verón ahora sí como bruja. Ahora como bruja o hará la astrología a Tommy, tal vez, no sé, quién sabe. Capaz cambian de roles, ¿no? Son multitasking acá en esta empresa, hacemos un poquito de todo. ¿Cómo estás, Lu? Buen día. Bien, buen día. No, lo tengo de vecino a Tinelli, porque yo tengo la oficina frente a la AFA y lo vi cuando llegaba y el otro día se fue muy tarde. No, saludarte, Marcelo, Marcelo. Voy a saludarlo la próxima vez y voy a hablar para que vayas al bailar. Y dale, con eso, qué pensar. Claro, porque viste que ahora estás convocando a gente desconocida. No, pero vos no sos desconocido. Bueno, amoroso. Vos sos conocido, pero podés ser mucho más. ¿Cómo te quiero? Bueno, sí, Lu, hoy hacemos astrología a la carta, ¿te parece? Dale, dale, sí. Porque ayer hubo un montón de mensajes que solamente no llegamos a leer, porque son una cantidad impresionante que llegan. De todo el interior. Exacto. Somos eso. ¿Cuál? A ver, decíme. Y tenemos somos... No me quiero equivocar, ¿eh? Bueno, hay un montón de somos. Somos la plata, somos la plata. Decí otro vos. Somos Pozadas, por ejemplo. Somos Río Cuarto. Somos Mar de Plata. Somos Dolores. Bueno, de todo. Hay más de 35, casi 40, así que es una cantidad alocada. Bueno, nos metemos en la red. Dale, dale, vamos. Vamos a 3.0 cuando faltan 5 minutos para la mañana estamos en vivo. A ver, ¿quién le pregunta a Lourdes Verón? Vamos, vamos, vamos. A ver, ¿cómo viene el año? Marilano te dice, hola, buen día. Buen día. Hace 5 minutos. En abril me voy de viaje. ¿Cómo me va a ir? Y en el amor, gracias, siempre los veo, dice. Ay, qué lindo viajar. Qué lindo. ¿Te gusta viajar? Sí. Obvio. Nos tenemos que ir de vacaciones. Sí, qué divertido. Qué divertido. Vamos por los castillos. Ah, yo no, para irme tan lejos no tengo plata. Bueno. Si lo pagás vos, bueno. No, pero ahora está el low cost. Bueno, ¿cómo te va a ir? Primero, cuando uno viaja, cuando uno viaja, tiene que ir a disfrutar, a energizarse. Ahí está. Y también el viaje es cultural. No te olvides que todo viaje es cultural. No necesitas meterte en un museo, ¿eh? No. Ya el hecho de conocer el intercambio sociológico, ahí vas creciendo. Bueno, te va a ir excelente. Muy bien. No vayas con miedo, ¿eh? Perfecto. ¿Va a conocer a alguien en el viaje? A ver. Por eso en el amor pregunta, entonces, por ahí, no sé, conoce a alguien en el viaje. Qué lindo. A ver, a ver. Acá. Vas a conocer a alguien acá antes de viajar. Siempre sucede. En la semana antes de viajar, conoces a alguien y lo extrañás toda la semana. Lo extrañás y después vuelves. Ah, ¿te pasa a vos? No, a mí. Ah, no, no sé, siempre pasa, dice Clara. Pero siempre le sucede a la gente. Justo conoces a alguien antes de irte. Bueno, después lo extrañás y cuando volvés, ahí está bueno. Ay, qué lindo. A ver, Lourdes, Jorge Pozo. Hola, Lourdes, soy Jorge del 21 de julio del 60, gracias. Hola, Jorge. A ver. Vamos, Jorge. Está un poco bajoneado. Vamos, ahí. Pero bueno, hay algunos estados que son lindos de melancolía, ¿eh? Sí. Es diferente la melancolía a estar un poco con cita más depre. Claro, tal cual. Ya depre tenés que consultar a un psicóloga, a un psicólogo. Pero melancólico es lindo, llega el otoño, caen las hojas y bueno, te va a llegar el amor, ¿eh? Ahí estás preocupado por el dinero, mirá. Uy, no. Pero bueno, mirá, siempre hay algo bueno. Hay amor, hay poco dinero, pero hay algo. Pero hay amor, eso es importantísimo. Súbeme la radio. Bueno, vamos con otra vez. Ay, qué lindo. Me encanta ese tema. Mariela Rosola, no, ya no lo di, ¿no? Este sí. Alejandra Diego, buenos días, quisiera saber por salud y trabajo. Soy el 25 del 5 del 73, gracias y besos. Salud y trabajo. A ver, a ver, a ver. Acabamos. Salud y trabajo, ahí sale trabajo solo, ¿eh? Solo trabajo, pero bueno, el trabajo da energía, ganas de vivir, te levantás a la mañana bien temprano y salís a la vida, ¿no? A luchar a la vida día a día. Trabajo. Bueno, esa es buena noticia. En esa época de crisis está bueno, ¿eh? Vamos con otro. A ver. A ver. Vani y Gali, hola luras, quiero saber algo de mí porque todo me va mal. Amor, trabajo todo. Soy del 10 de enero del 92. No, che. Arriba las ilusiones. Vamos, la vida es un carnaval. Exacto. ¿Quién no decía eso? La vida, no me acuerdo. ¿Te acuerdas? No, sí, había una canción. Celia Cruz, la vida es un carnaval. ¡Azúcar! Vamos, chicos. Ahí está. Enemigos ocultos. Enemigos ocultos, ¿eh? Enemigos ocultos, ¿sabés qué significa? Los miedos. El miedo paraliza. El miedo no te deja hacer cosas. Así que corre un poco los miedos. Siempre es lindo aprender algo, ¿eh? En este momento hay que estar con grupos, ¿eh? Grupar. La era de acuario es grupar y, bueno, ahí vienen muchísimas cosas para resolver. No hay que estar solo, ¿eh? El grupo ayuda. Muy bien, Luberdón. Verón, verón. Vamos con otro. Dale, enemigos 8.58 de la mañana. A ver, acá tenemos a Marina Esteves. Hola, soy del 10 de enero del 69. Consulta por el amor. ¿Él vuelve pronto? Pregunta. Ay, Marina, a ver si vuelve. Que vuelva, que vuelva. Venga. El regreso. A ver. Está duro, ¿eh? Está sentado. Todavía está sentado. Es importante porque está. Está. Si está sentado, está pensando. A veces hay momentos que hay que dejarlo. La vida es como una meseta. Hay momentos como las olas que vienen fuertes y hay momentos de quietud. Y en este momento es un momento de reconciliación. Viste como que está pensando la vida. Déjalo, pero vuelve, porque apareció. Está bien. Vuelve. Ahí está. Que esté un ratito solo y después te vuelve con toda la energía. Por supuesto. Otro mensajito Lourdes en vivo. A ver, acá tenemos a Silvia Aguilera. Hola, mi pareja tiene futuro. Es del 4 de diciembre del 55. Silvia, gracias. Silvia Aguilera tiene, ¿cómo se llama? El apellido musical. Ah, Aguilera, claro. Por Cristina Aguilera. Por Cristina. Claro. Bueno, ¿quién preguntó de la pareja? Exacto. Está bien, está muy quietito. Hay un momento, a veces estamos dentro de un mundo, metidos en el mundo. Y a veces, cuando hay problemas económicos, no se está pensando en el amor, en el amor. Entonces, hay que darle tiempo. Acompañarlo, acompañarlo. Te sentís, querés tomarte unos días, andá. Acompañar al hombre, acompañarlo. Y a la mujer también, porque la mujer puede decir, ay, en este momento prefiero estar sola, porque está pasando momentos de, ahí está pasando momentos de decisiones laborales. Es. Y encima sale al revés, quiere decir que está todo quieto. Hay que equilibrar, eso se llama equilibrar con lo que tengo, con lo que hay. Tengo esto, antes tenías más. Y el equilibrio, está en pleno equilibrio. Así que, acompañado. Bueno, muy bien, Lu, otra. A ver, acá tenemos a Zuna Peralta, que dice, soy del 10 de noviembre del 58, su esposo es del 15, del 6, del 54. Géminis, arregla herencia con su hermano, que es del 9, del 5, del 50. Ay, los problemas de herencia son tremendos, por favor. Sí, a ver, la consultan mucho por la herencia, ¿eh? A ver, vamos. A ver. Uy, ¿qué pasó? Ojo, tu hermano, escuchá bien esto, tu hermano me parece que está actuando mal con el abogado. ¿Por qué ahí sale? El hermano y el esposo, claro, el puñado. Fijate, la justicia al revés. La mentira tiene patas cortas. Vos buscate un abogado también. No es para pelearse, lo justo es justo, ¿no es cierto? Exacto. El 50 y el 50. Y por supuesto, si él te dio dinero, bueno, en el momento de la herencia se descuenta. Eso es el 10. Pero en este caso, desconfía un poquito. Y que se asesore con un abogado. No te metas vos. La mediación existe, existe las personas. Y cuando hay plata es emocional, es muy difícil. Por eso hay que poner alguno que te ayude, que te aconseje. Muy bien, 9 y 1 de la mañana, Héctor Grieve, hola soy, de Tigre, qué lindo. La isla de Tigre. Quiero saber si me sale el juicio pendiente y mi futuro laboral es el 30 de agosto del 76. A ver, a ver, el juicio, primero juicio. Para Tigre que va siempre Lourdes ahí. Ah, Tigre, sí, me encanta Tigre. Me encanta Tigre. Me gusta porque están las palmeras, ahí sale el juicio. Tenés que seguir esperando. Espera, ¿eh? Acá hay una espera, pero va muy bien, salió la carta derecha. Está correcto, vas a cobrar. Hay una pequeña espera. Bueno, pero llega. Y le falta la última, ¿cuál era? ¿Qué querés saber? ¿Si cobraba y...? Sí, si cobraba. No, eso era ese juicio. Bien. Héctor Grieve, ese era justamente Maxi Karp, él obviamente está antiguo de River. Hola, buenas. A la Maximiliano Benitas, quisiera saber trabajo y amor sería de aquí en adelante, desde el 23 de junio del 92. Gracias, Lourdes. Vamos, muy bien. A ver, trabajo y amor. La número uno, la astróloga número uno de la Argentina. Trabajo y amor, amor, no. La única guana es Moria. Ah, pero no es astróloga, Issa. No, está bien, vamos. Bueno, acá sale el dinero. Money, money, money. Pasajes, impedimentos. Entra un dinerito, tampoco, wow. Pero todo sirve para crecer. Por ejemplo, acá hay un dinerito con formato, organizado. Hay momentos que es de vacas flacas y hay momentos que es de vacas gordas. Exacto. Y hay momentos que te comes un asado y hay momentos que te haces unas fideítas. Sí, claro, exacto. O te comes un entraña y después te está comiendo, no sé, un... Un bagallo. Claro. No, no dicen eso, dicen bagarto. ¿Cómo dicen los chicos? No, bagallo, bagallo. ¿A eso dicen? Bueno, dicen los chicos. ¿Quién está saliendo con un bagarto? No, eso no se dice. No, no se dice. Jessica. Hola, Lourdes, quiero saber si hoy voy a poder tener mi casa y salud. Te preguntás el 20 de enero del 81. 20 de enero del 81. A ver. Pero yo les digo que siempre hay que mirar el alma de la persona, ¿eh? Para que sacamos en vivo para que se vea. No, pues si no la gente piensa que ya está armada. 20 de enero. Está un poco triste. Está un poco triste. ¿Sale la casa o no? ¿La arma o no? A ver, una más, la casita. Vamos a destrabarla, a ver. Vamos a destrabar. ¿En vivo vale? Sí, mirá, hay que esperar, la ansiedad mata, a veces uno con la ansiedad, ¿viste? Está metido. Si vos te pones a hacer otras cosas, uy, ya salió esto. No es que tiene su mismo tiempo, lo que pasa es que como está focalizando, está focalizando el estudio, está focalizando otras cosas, sale solo, ¿eh? Sale solo. Muy bien, sale, entonces. Sacá la presión del amor, quiero que me hable, quiero que venga y saca. Muy bien, una más, Lourdes, a ver, de esta primera tanda. Ramón Fabiano, hola, Lourdes, soy Fabián, del 17 de febrero del 66. Hola, Fabián. Hola, Fabián. ¿Qué quieres saber, Fabián? Un general, un genérico. A ver, la que te tocó. A ver. Fabián, relax, ¿eh? Relax, ¿eh? Relájate. Ahí sale la carta donde estás muy duro, preocupado. ¿Sabes lo que significa? Que lo que se va a reventar son los huesos, ¿eh? Porque dice que... Artrosis. Relajarse, fluir, como la naturaleza, es fluir, fluir, fíjate, ¿eh? El universo, vos mirás algo, el universo controla tu vida, fíjate como la naturaleza es sabia. Exacto. Bien. Bueno, uno más ahora sí de esta primera tanda, ¿eh? Mirá, acá tenemos a Claudia Lina Torres. Soy de él, me dijo nada. Anda arriba, a ver si me lo bajan un poquitito porque lo veo acá. ¿Esta? Hola. Ahí está. Marta, Marcelo Alonso, Lourdes, sacate las tres cartas y no me dijiste nada. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Marta. Ayer. Bueno. Ah. Sacale una más a Marta. Una más. A ver, Martita. ¿Cómo que no? Si Lourdes te tira la poca, 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 poca. No sé, no es así. Sí, Lourdes no puedo. Vamos, positivo. Martita, ahí querés hacer cosas. Ahí está, Marta. Hay un dinerito que va a ingresar, ese cuadradito que es un color amarillo, habla de dinero, que ingresa. Claro. En este momento lo que más te preocupa es el amor, no en la plata. Pero bueno, es como dijimos recién, ¿no? A ver, un amor, la última. Un equilibrio, una más le vas a sacar, bueno, la última. Vale, vamos, a ver, acá está, para Marta. Bueno, ahí tienen cambios, hay alguien, ¿eh? Hay alguien que está solterito, recién separado, viene un amor a tu vida, ¿eh? Bueno, un ratito de más del Lourdes Verón, Facebook, Twitter, 3.0. Y los cursos, ¿eh? Sí, igual no te vas a ir, quedate hasta la tarde. Ah, bueno, a ver. Curso, bueno, ahí te va a menjar. Ahora, en Zona Norte, empiezan en abril los cursos con salida laboral, tarot. Ahí está, y obviamente si el Cifan da 3.0... También, viene descuento, ¿eh? Ahí está, ¿viste? Ah, con su alona. Si les intervío, los vemos siempre. En un ratito hay más de Lourdes, así que no se preocupen. Vamos a repasar el desafío del día de hoy, ¿te parece, Lourdes? Sí, dale. A ver si lo adivinabas junto a nosotros y la gente en casa. Acá está, a ver. ¿Cuál es el animal que se esconde en esta foto, Lourdes Verón? Está muy difícil, la verdad que está complicado. Estoy viendo las redes y la verdad que los comentarios están como... Está difícil, ¿eh? Sí, están muy complicados. Sí, están muy complicados. El animal escondido en esta foto, la única pista que voy a dar es que se diferencia del color blanco que hay porque hay mucha nieve y está patas para arriba. Es lo único que voy a decir, ¿eh? Pero se ve, se ve, se ve correctamente. ¿Patas para arriba? Sí, en un ratito les voy a mostrar justamente la respuesta, ¿eh? Seguro que Nuria ya lo sacó. ¿Por qué tiene que ver Nuria? Porque ella siempre saca. No, no, hoy no sacó ninguno. Bueno. Vamos a ver qué dice la gente en las redes, a ver. ¿Vos querés ver o no? Sí. Ah, bueno, está bien, no, porque si vos me decís que no, no. No, sí. Ah, por favor, mirá. Es lo que quiero saber. A ver, acá tenemos a Beni que dice, hola, en Neuquén aún sigue el paro docente. Dicen saludos. Fanny dice, buen día, Toma, es un oso. Vero dice, es un oso. Shilda dice, yo tengo siempre dudas a ver si se copian del de arriba. Eso es algo que no siempre tengo la duda, ¿no? Bueno, Banner, Ernesto, Nora, todos dicen oso. Banner puso un osito, mirá. Un osito puso ahí. Bueno, un ratito la respuesta. ¿Viste que no hay tantos comentarios como otro día? Pues está complicado. El oso. Está complicado. Vamos con el enigmático también del día de hoy, ¿eh? A ver, es este. Qué famosa, ¿eh? No es Lourdeslón porque es rubia. A ver. Confirmó su romance con este muchacho, ¿eh? Ella es muy mediática, encabezó obras, no solamente en Carlos Paz este verano, sino también en Mar del Plata. Ajá. Es la mamá de una figura ya del espectáculo. Es la ex también de una figura primerísima del espectáculo. Bueno, re, que te pasen, chicos. ¿Eh? Así que... ¿Qué chico quién es? ¿Quién es la pareja? Y el novio es desconocido. ¿Cocinero? No, no es cocinero. Ahí está cocinando, pero no es cocinero. Lo único que te digo, va por los aires. Muy fácil, chicos. Salve a ser muy... ¿Quién es esa? No, no sé. No. No. En un ratito la respuesta y obviamente el sorteo que hoy hacemos en el día jueves. Vamos a viajar. Dale. Y a mí también. Y claro, viajemos un poquitito. A ver a dónde nos llevan nuestras cámaras de Banda 3.20. Es hermosa. Seguramente vamos a ir por la costa. Ay, qué lindo. O para un lado. ¿Eh? Vamos a... ¿Dónde querés ir? Es bici. Vamos por venir el libertador. ¿Qué está? Vamos a la playa, querés. Ahí está. A la playa. Vamos a...